La casita infantil Carita Felices del municipio granmense de Niquero ya arribó a su primer aniversario. Esta nueva modalidad educativa de atención a la primera infancia presta servicios a 46 niños y niñas cuyos padres o tutores pertenecen al sector de educación y salud pública. En el primer año de servicio educativo en la casita infantil Carita Felices se aprecia el aporte social y la satisfacción de la familia. Para que nuestros niños aquí también se sientan cómodos, se sientan libres, se sientan agradables y además aprendan cada día con las cosas maravillosas que las señas les enseñan cada día aquí en esta institución. En el municipio de Niquero la creación de la casita infantil marcó un punto de partida en el cuidado y educación de los niños ante el déficit de capacidades en el círculo infantil. El horario que tenemos es de seis y media de la mañana hasta cinco de la tarde. Tenemos diferentes procesos donde los señas hacen recibimiento hasta las ocho de la mañana y de ahí empiezan con una actividad independiente. Después vienen las actividades programadas, los procesos de almuerzo, de sueño, hasta las cinco que se acaba con una actividad independiente. Tengo tres señas en el salón de cuarto y quinto año de vida donde ya le prestan toda la atención necesaria para que los niños aprendan igualito que se hace en los círculos infantiles. Las condiciones económicas de los últimos años impidieron la construcción de un nuevo círculo infantil en Niquero. Por ello se adaptó un local para atender a niños y niñas de madres trabajadoras. Desde aquí se cuida, enseña y educa a los pequeños. Una experiencia que puede extenderse hasta otros sectores. Hortensia Cardellá para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.